Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les quiero mostrar el circular que vamos a tener para esta semana en la tienda CVS esta semana que viene comienza el día 3 de septiembre y termina el día 9 de septiembre y les voy a mostrar algunos especiales que vamos a estar obteniendo en la tienda CVS. Están las vitaminas compra una y la segunda te queda gratis y nuevamente tenemos el especial en el maquillaje Maybelline están a compra 2 y vas a recibir un ECB de 5 dólares tenemos unos maquillajes que están para los productos de la cara son de 2 dólares llegaron en el replan de agosto 27 podemos utilizar esos copones y quizá hacer un especial en lo personal de maquillaje que yo utilizo para mi cara es del Maybelline así es que no me quizá no me queda gratis pero voy a pagar un poco menos para este producto como les digo es el que yo utilizo así es que quizá haga ese especial yo en lo personal y el límite es de una vez por persona por tarjeta enseguida tenemos el L'Oreal están si gastas 12 vas a recibir un ECB de 4 dólares y enseguida está el cover girl si gastas 15 vas a recibir un ECB de 5 dólares creo que tenemos cupones para esa marca del Maybelline aquí tenemos también más el Reblon están a compra 1 el segundo te queda a mitad de precio están los productos DOV compra 1 y el segundo te queda a mitad de precio cuando gastas 15 dólares vas a recibir un ECB de 15 dólares también tenemos el jabón este del hands up es van a estar a 1.99 nos va a dar un cupón la caja roja de un dólar haciendo los 99 centavos pero si vamos a sapso.com te podemos imprimir un cupón de esos para este pequeñito que es a 50 centavos su valor así es que nos quedaría por 49 centavos y pues el límite es de uno simplemente porque la caja roja nos da nada más un cupón a la pasta crees y en los productos de crees esta compra 1 la segunda te queda a mitad de precio y este el shampoo este está a dos por dos y vas a recibir un ECB de 2 dólares haciendo la 2 por 10 vamos a ir a la siguiente página aquí tenemos el jaboncito este para los trastes está a 99 centavos es el mismo precio que tenemos esta semana me parece y tenemos la oferta de los pañales estás a compra una y la segunda te queda a mitad de precio y cuando tú gastas 30 en estos productos vas a recibir un ECB de 10 dólares esperemos recibir a los cupones para imprimir de 3 dólares que es cuando nos queda mucho mejor la oferta así es que estar al pendiente en coupons.com para ver si recibimos esos cupones los que necesiten pañales y también pues si tenemos cupones de la caja roja combinarlos para estos especiales y en esta página simplemente tenemos bebidas y algunas de comida los dejo aquí un poco para que puedan observar también en estos chocolates vamos a estar recibiendo un cupón de la caja roja van a estar a 3.79 vamos a recibir un cupón de la caja roja de 2 dólares haciéndolo a 1.79 y también tenemos un cupón para esos chocolates en el smart source de agosto 13 de 1 dólar su valor o si utilizamos ese cupón nos quedarían a 79 centavos cada uno y pues obviamente nada más podemos obtener uno por tarjeta vamos a la siguiente página aquí tenemos algunos productos escolares en lo personal no son buenos precios porque como saben hemos estado obteniendo productos en la tienda de office tipo pero si usted no tiene una office tipo considere estos especiales también aquí abajo tenemos estos los pinitos estos aromatizantes están 89 centavos y el armer estará compra uno y el segundo te queda a mitad de precio el febriste está igual compra uno y el segundo mitad de precio este especial también nos va a quedar totalmente gratis si usted lo encuentra en su tienda obténgalo es esta cajita que es para cobrar como con tarjeta si usted tiene un pequeño negocio o algo usted lo puede comprar para que cobre usted con tarjeta el cuestan a 9.99 después usted va a pagar esa cantidad después va a recibir usted 9.99 en easybees haciéndolo totalmente gratis y tiene el límite de hacerlo uno por tarjeta y es algo muy práctico que usted puede considerar si usted tiene algún negocio o algo pequeño que pueda utilizar este producto en la siguiente página están más alimentos está la leche compra una y vas a recibir un ICB de un dólar aquí hay más en estos productos que están aquí arriba si gastas 20 dólares vas a recibir un ICB de 5 dólares si ustedes necesitan café o algunos de estos productos tenemos más alimentos aquí ahora vamos a ir a la siguiente página en esta página tenemos más dulces también tenemos más maquillaje está en el almay si gastas 20 dólares vas a recibir no perdón el position formula si gastas 20 dólares vas a recibir un ICB de 10 dólares es este el especial y el almay están a compra uno y el segundo te queda a mitad de precio son estos vamos a ir a la siguiente página aquí tenemos estos otros productos para que puedan observar para este especial del got to be este están a 4.99 y cuando compras uno vas a recibir un ICB de 2 dólares y al final te va a quedar por 2.99 pero nosotros tenemos un cupón que llegó en el replan de agosto 6 si utilizamos ese cupón nos va a quedar este producto por 99 centavos cada uno y el límite es solamente de hacerlo una vez por tarjeta tenemos también los productos de AirSpring para el cuerpo al parecer no creo que hemos recibido cupones para esto pero algunos están para imprimir en SAPSOP.com tiene cupones para este producto me parece también por si lo necesita vamos a ir a la siguiente página aquí están los productos para la boca están a gastar 10 en el colgate vas a recibir un ICB de 5 dólares también están estos 2.99 y tenemos un cupón en nuestra aplicación de 1 dólar nos queda 1.99 para estos del Crest están a compra 1 y vas a recibir un ICB de 3 dólares y el límite para comprar estos son 2 por tarjeta tenemos un cupón para este producto en el P&G es de 1 dólar así es que también podemos combinarlo con este especial y nos quedaría un excelente precio también también la pasta Crest están a 2 si compras 2 vas a recibir un ICB de 3 dólares y el colgate si gastas 10 vas a recibir un ICB de 5 dólares tenemos aquí más productos traten de verificar los cupones que están en nuestra aplicación para que los utilicen también están estos otros productos ahora vamos a ir a la siguiente página aquí nada más tenemos vitaminas y algunos medicina para la tos o el estómago son estos productos si le interesan también aquí no tenemos nada cupones que tenemos para imprimir y bueno amigos pues esto es todo lo que viene en el chopper en el circular de esta semana que viene en CBS como les dije es válido del 3 de septiembre al 9 de septiembre si usted tiene activación temprana usted puede comenzar a comprar desde el día sábado y como puede saber si tiene activación temprana simplemente usted va a su tienda les pregunta si tienen activación temprana se dice early activation si le dicen que sí pues usted puede comprar el día sábado también por lo regular comienzan en la tarde como a las 4 o 5 de la tarde yo es a las horas cuando he hecho early activation yo voy como alrededor de las 6 de la tarde y ya están los precios del día domingo así es que para que tengan en cuenta eso también como les digo no todas las tiendas la tienen lo que usted es cuestión de pregunta y bueno amigos pues esto es todo por hoy lindo día para todos y si tienen alguna pregunta por favor déjenmela saber gracias gracias gracias